Estamos dentro del complejo residencial Atami en las playas de la libertad donde conoceremos esta espectacular propiedad de playa que se encuentra a la venta. Amigos, esta propiedad cuenta con un área total de 1,200 barras cuadradas de terreno que conoceremos más adelante con imágenes aéreas del dron. Como podemos apreciar en las imágenes, estamos en el área de piscina y jardín que la verdad se encuentra en un perfecto estado de mantenimiento. En estos momentos veremos la entrada donde se encuentra la casa de vigilancia y también tenemos un amplio espacio de estacionamiento hasta para cinco vehículos. Ahora amigos, acompáñenme a conocer la primer terraza donde tenemos un área de barbacoa perfecto para disfrutar con tu familia y amigos. Recuerda que puedes obtener un retorno de inversión si pones en alquiler esta casa por medio de Airbnb o también otra plataforma de alquiler vacacional. En este momento podemos apreciar todo el espacio de esta terraza. Aquí tenemos una cocineta y al fondo podemos ver el área de baños que por cierto son baños independientes. Es decir, un baño es para damas y el otro es para caballeros. Ahora desde este ángulo podemos ver todo este espacio. Un punto muy importante sobre esta propiedad es que contarás con acceso al mar por medio del club privado. También tendrás uno de los mejores restaurantes de toda esta zona. Y cabe mencionar que todas las calles de la residencial se encuentran en un buen estado, así que tendrás fácil acceso para todo. Y hablando de eso, pues estamos a solo 40 minutos de San Salvador. Por supuesto, si necesitas información personalizada, puedes comunicarte con Es Tu Casa Inmobiliaria al más 503 7396 3858 y también al más 503 7988 9533. Por supuesto, el precio de esta propiedad lo tendrás en la descripción de este video. En este momento ya nos encontramos en la segunda terraza donde tenemos una vista espectacular. También desde acá podemos ver el mar. En esta zona tenemos diferentes áreas, como estamos viendo, frente a nosotros tenemos esta pérgola y también a un costado tenemos el área de hamacas. Por supuesto, aquí veremos también las habitaciones que conoceremos en este momento. Cabe mencionar que todas las habitaciones cuentan con un camarote, una cama doble, aire acondicionado y baño con ducha completo totalmente privado. Y esta propiedad cuenta con un total de cuatro habitaciones con capacidad de albergar a cuatro personas. Eso nos da un total de 16 personas. Por lo tanto, si tienes una familia numerosa, esto puede ser perfecto para ti. Y aún más si quieres que esta propiedad sea para inversión, ya que hay grupo de personas que pagan entre todos el alquiler y de esa forma pues les sale muchísimo más cómodo y rentable pasar un fin de semana entre amigos. Recuerda que el precio de esta propiedad lo tendrás en la descripción de este video. Y si necesitas información personalizada, puedes comunicarte con tu casa inmobiliaria al más 503-7396-3858 y también al más 503-7988-9533. Por supuesto, si te está gustando este video, puedes ayudarnos con un me gusta y también puedes suscribirte de forma gratuita a este canal. Solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos más propiedades como esta. Siguiendo con el recorrido, salimos de la tercera habitación y entramos a la cuarta y última habitación para que puedan apreciar cada detalle. Recuerda que más adelante veremos con las imágenes del dron cómo se encuentra el área total de terreno y también veremos los alrededores. Ahora, a un costado, tenemos el área de cocina que cuenta con un amplio espacio. Y bien amigos, subimos el dron para que puedan apreciar de mejor manera cómo se encuentra toda el área de terreno de esta propiedad, que es de 1,200 varas cuadradas. En estos momentos también veremos que nos encontramos cerca de la entrada de la residencial. Recuerda que tendrás acceso al mar por medio del club privado, donde tendrás piscinas de agua dulce y agua salada. También tendrás área de restaurante. Por último, te recuerdo que el precio de esta propiedad lo tendrás en la descripción de este video. Y si necesitas información personalizada, puedes comunicarte al más 503-7396-3858 y al más 503-7988-9533. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.